El anillo eligió a un humano Tu nombre Hal Jordan El anillo te ha escogido Tómalo, repite el juramento Repite el juramento Claro, todos lo conocen Yo le juro lealtad a una linterna Que recibí de un extraterrestre moribundo Así que este es el humano elegido El anillo convierte los pensamientos en realidad Solo tu imaginación puede imponerle límites ¿Una espada? ¿Qué humano? Recuerda, tu enemigo no va a ser justo ¿Es eso lo que creo que es? Una forma de vida alienígena La primera que la humanidad ha encontrado Hijo, vamos a sanarte Nunca en mi vida había estado mejor Dijeron que no me habría elegido De no haber visto algo que yo no he visto aún Yo lo veo Tienes la habilidad de superar el miedo Quédate aquí No hay problema Si mueres Se perderán vidas inocentes Tu mundo será aniquilado Ayúdame a salvar mi planeta Lucho Lucha conmigo En el día más brillante En la noche más oscura La maldad nunca podrá ocultarse de mí Que aquellos que adoran el mal Se escondan de mi poder ¡La luz de la linterna verde!